Estamos en vivo acá en Radio Canto Grande noventa y siete punto siete de la FM. Llámanos al tres ocho ocho tres ocho cero cero y te podrás llevar paquetes médicos gratuitos para atenderte en Sisol de la Victoria. Tenemos hemogramas completos computarizados. En Sisol de Camaná tenemos paquetes de nutrición y consulta, hoja de dieta. En Sisol de H tenemos paquetes cardiológicos y paquetes oftalmológicos. Así que llama, estamos conversando con el licenciado Antonio Serpa Barrientos, él brinda servicios en Sisol de H. Doctor, le quiero hacer una consulta. Por ejemplo, algunos padres recaen todo el peso en la madre de la educación de los hijos. O sea, la madre tiene que acompañarlos al colegio, hacerles las tareas, y ellos son los proveedores. Es una familia clásica. Ajá. Cuando llegan a terminar el colegio los chicos, los jovencitos, no quieren hacer nada. Pero el padre presiona a la madre para que le diga, oye, ¿qué va a hacer tu hijo? Como si no fuera el hijo de los dos, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer tu hijo? Si va a ser un vago, no, yo lo mando a estudiar, ¿no? Entonces, presiona, y a veces por presión el hijo tiene que salir a elegir cualquier cosa, a estudiar cualquier cosa. ¿Qué piensa usted de estos padres, ¿no? A ver, primero, claro, mantenemos aún todavía una sociedad machista, obviamente, que eso sí no lo vamos a negar, eso está escrito y sacramentado. Segundo, son aquellos papás frustrados como papá. Yo creo que es el término adecuado, frustrados como papá. Y que trabajan, y trabajan, y trabajan, y proveen, y proveen, y proveen, y ven que todo su esfuerzo, ellos se preocupan, porque tampoco es tan malo, ¿no? Que el papá se preocupe por lo que va a ser el futuro de su hijo, ¿no? Para que él se sostenga y se mantenga solo. Entonces, tiene el temor de que el chico no vaya a hacer nada, ¿no? Y esté de vago en la casa. Sí, pero sin embargo, no es cierto que el papá trabaja, trabaja y aporta, ¿no es cierto? Pero eso no es todo el rol. La otra parte, el grueso realmente, ya del rol del papá, como que eso obvia, y eso viene como una herencia social de los abuelos y bisabuelos. Entonces, eso de alguna manera, aún todavía no cortamos. Entonces, aparte de que el papá, ¿no es cierto?, económicamente, tiene que aportar, ahora las mujeres trabajan, y muchos trabajan. Bueno, el ser ama de caso, en muchas, en el ser ama de casa, es todo un trabajo. Por supuesto, es todo un trabajo, ¿no? No aporta económicamente, pero imagínate el que sostiene el hogar. Porque una empleada te cobra más o menos más del sueldo mínimo. Así es, así es. Entonces, esa parte, justamente lo que los adolescentes necesitan, el acompañamiento, el estar ahí. O sea, no basta con dar la parte económica, no basta con llevar la alimentación, sino, hijo, ¿cómo estás? ¿Podemos hablar? O sea, falta ese contacto, ¿no es cierto?, que te digo, para que pueda ser completo, porque hay un vacío que se genera. Yo le pregunto, y lo pregúntalos a nuestros escucho oyentes, ¿no es cierto?, si el papá no está presente en la parte emocional, vivencial, sentimental del hijo o de la hija, yo le pregunto, ¿quién ocupa ese lugar? ¿La televisión? ¿La moda? ¿Los videojuegos? Los videojuegos. Eso nos hay que preguntar bastante. Entonces, no exigir, no, que tienes un hijo un pago, y a veces es tu hijo. Claro, porque a veces, claro, mira tu hijo, ¿no? Mira tu hijo. Por supuesto. Ajá. Claro. Entonces, ahí yo estoy escapando, o sea, no estoy aceptando mi responsabilidad que debí haber también formado parte de ese crecimiento, de ese desarrollo de mi hijo. Y en esa etapa, los chicos, pues, son contestatarios. Es bastante. Ya no guardan silencio, ¿no? No, no, ya ya, ya. Son contestatarios y se enfrentan al papá y ahí se generan conflictos. Así es. Conflictos a veces irreparables. Así es. ¿No? Y tensión entre el padre y el niño y el joven, ¿no? Así es. Entonces, recomendamos nosotros, si hay, ya tienen esas características, observan de los hijos esas características, lo más recomendable, ¿no es cierto?, tenemos profesionales, en especial, ¿no es cierto?, en los hospitales de solidaridad, ahí estamos nosotros, agradeciendo al doctor Renato Sánchez, por favor, nos pueden comunicar, cuatro, ocho, dos, siete, cinco, trece, ahí estamos nosotros para orientar. O sea, si quiero orientar, bueno, ya se ha estudiado bastante, hay profesional que se ha dedicado, ¿cuál es la estrategia?, ¿cuál es el mecanismo más saludable, más adecuado para poder, ¿no es cierto?, insertarnos en la cabecita de nuestros hijos y de esa manera brindarles ese soporte que ellos desean para elegir, y no necesariamente tiene que ser vida universitaria, y es más, con este nuevo crecimiento, ahora en nuestro país, la demanda del mercado exige que las carreras técnicas, no tenemos técnicos en nuestro país. Técnicos, ingenieros. Técnicos, no tenemos. Tampoco hay muchos cocineros, ¿ah? No hay. No hay. Entonces, es otra alternativa muy buena, ¿no es cierto?, con miras de ser una empresa. Claro, imagínese que que su hijo o un hijo le digan, quiero ser cocinero, ¿no? Sí, pues, pero para muchos papás que solo como lo consideran, lo consideran de una manera machista, entonces, es otro detalle. Entonces, es lo más recomendable ahora, ¿no es cierto? Nosotros estamos en el Hospital Soraya de Hacho, por favor, acercarse ahí, nosotros lo vamos a brindar, vamos a brindarle herramientas, estrategias, para que los papás puedan tener, ¿no es cierto?, esa, 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 que tiene, esa facilidad de poder, ¿no?, engancharse con los hijos, y de esa manera puedo yo brindarle, y no esperar, pues, que hay una amiga, un amigo, le ha orientado, no estudia esto o lo otro, porque a los amigos lo escuchamos, al amigo lo comprendemos, ¿por qué no a veces recepcionamos de los papás? Y eso es fundamental, nosotros estamos gustosos de atenderlos, y de escucharlos, y de preorientarlos. Es un rol que juegan los padres para la elección de la carrera de los, de los hijos, pero también el colegio, hay psicólogos, ya hay orientadores vocacionales en los colegios, pero comentaba ayer con un joven, y le preguntaba, ¿cómo te daban el curso en el colegio privado, ¿no?, de orientación vocacional, y me decía, no, nada más me hacían un test, y me salió que yo debía estudiar ingeniería de sistemas, otro que debía estudiar psicología, pero él no quería estudiar, o sea, en su vida, había pensado que podía estudiar ingeniería de sistemas, o sea, que tenía la actitud, que tenía, que sabía números, él eligió la carrera totalmente distinta a la ingeniería de sistemas, porque dijo que no quería, porque ese test no le gustaba a él la carrera de ingeniería de sistemas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? En el colegio también se está jugando un papel importante en este tema, pero solamente evalúan, y se refieren a test, a documentos, ¿no?, que llena el escolar, y que son un tipo, ¿no? Entonces, ahí se ve para dónde vas a seguir, pero no necesariamente los chicos hacen eso, que les dice el test. Así es, porque de alguna manera estamos contaminando, porque de todas maneras es un examen, una evaluación, y cuando alguien nos da una evaluación, ¿nos agrada, nos gusta? No, claro. A mí no me agrada. Claro. Yo de verdad soy pocos de los test psicológicos, yo tengo otras estrategias, ¿no es cierto?, trabajar con los chicos adolescentes más prácticos, más propios de él. Entonces, una de las primeras herramientas, que todos mis colegas no me lo van a negar, es la entrevista, es la capacidad de poder adentrarme con él, con la entrevista. Es una herramienta poderosa, la observación y la entrevista. Los test psicológicos cansan, suelen cansar, ¿no? Y a veces no aciertan. Y no lo aciertan, y muchos de los chicos, por salir del apuro del momento, de la incomodidad que pueden sentirse, marcan por marcar. Ya. Son buenas herramientas, pero no, o sea, para aquellos que realmente sí lo desean pasar por esa orientación vocacional, y no son el grueso de la población de los chicos, sino marcan por marcar. Como que no son tan confiables los resultados. Pero una entrevista, una observación fina, eso sí nos ayuda bastante. Es la mejor. Entonces, doctor, ¿qué consejo le daríamos a los padres, a los colegios también, para que los jóvenes que salen, que egresan de los centros de estudios, puedan elegir la mejor carrera y tengan un plan de vida futuro? Así es. La triada, la casa, la familia, el mismo, el chico, los colegios, ¿no es cierto? Y los colegios están en la sociedad. Los colegios es otro detalle que hay que tomar mucho cuidado, porque de alguna manera hay muchos centros que de alguna manera, orientación vocacional es, llego, doy pruebas, recojo, otra evaluación más, y doy los resultados finales. No es eso. Orientación vocacional es prolongado, ¿no es cierto? Requiere de mucho tiempo, de mucha paciencia, ¿no es cierto? Y de manera individualizada. ¿Más o menos cuánto tiempo? Lo podemos trabajar en un mes para que, porque hay, ¿no es cierto?, algunos cambios, ¿no es cierto?, un poco de la conducta, el comportamiento, ¿no es cierto?, adquirir nuevos hábitos y eso requiere, pero más o menos para que el adolescente tenga, más o menos, ¿no?, algo de forma que tenga, entonces ya no se puede incrementar más el tiempo, pero para eso tienes que darle seguridad, tienes que tenerle una decisión a no tener miedo, por ejemplo, para poder enfrentarse a un examen de admisión, eso sí requiere más tiempo, pero podemos centrarlo, por lo menos para que pueda identificar, esto me agrada, esto es lo que quiero, y papá o mamá o el profesional no tiene que decirle qué es lo que le agrada, él tiene que descubrirlo. Es otro, es otro, es otro que te digo, recomendación que doy. Nosotros somos actores para que él identifique, nosotros somos los facilitadores, papá y mamá, conviértese en facilitadores, para eso nosotros estamos en la posibilidad de orientarlos, de capacitarlos, y donde nos encuentran los hospitales de la seguridad de HACO, ahí estamos. Doctor, hay algunos que dicen, yo voy a estudiar una carrera que me dé mucho dinero, y otros que dicen, no tengo dinero para mi carrera que he elegido, ¿qué les decimos a ellos? Hay muchas alternativas, de verdad, si yo no tengo dinero para la carrera que he elegido, entonces ahí el adolescente ya está entrando en un ensay, y yo me pregunto, ¿cuánto hay acá en mi cabecita? ¿Qué cosas? Creatividad. Creatividad, ¿qué puede ser en mi cabecita? Entonces, sí. Poder, sí se puede. Por ejemplo, es una bonita pregunta, no me gustaría que un adolescente me lo pregunte así, y yo emocionadísimo decirlo, hijo, ven acá, acá está, esto es la llave maestra. Hay mucho, hay posular a una beca. Por supuesto, a eso voy. Tener un trabajo part-time. Así es. No, hay muchas alternativas, ¿no? Sí se puede. Y el que dice, yo quiero esta carrera porque me va a dar mucho dinero. Sí, eso también es buena. También es buena. Es buena, es buena, créeme, es buena porque es una actitud emprendedora. Ahora la pregunta es, ¿para qué quieres mucho dinero, no? Sería una buena pregunta, ¿sabes? Gracias, doctor, gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos con, estábamos con el licenciado Antonio Serpa Barrientos, él atiende en Sisol de Hacho, y ahora damos pase a los titulares de la semana de Sisol, con la señorita Elena Vila. Gracias, Rocío. Los titulares de esta semana son, el presidente del Sisol, doctor Óscar Ugarte, informó que el menor de tres años que sufriera la fractura del cráneo por el golpe de una roca desprendida de los acantilados de la Costa Verde, presenta una leve mejoría. Sin embargo, señaló que debido a la operación realizada para descomprimir el cerebro del niño, su recuperación será lenta. Ugarte comprometió la ayuda del Sisol en la futura recuperación del menor en virtud al convenio vigente con E-Salud, y tras visitar al menor y a sus padres en la clínica Good Hope, por encargo de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. La unidad médica móvil del Sisol Medibus, continúa brindando a atención gratuita a los veraneantes de la Costa Verde, gracias a su despliegue en la playa Aguadulce en Chorrillos, con un equipo compuesto por personal médico y ambulancias, así como resucitadores y despribiladores, para atender todo tipo de emergencias. El gerente general del Sisol, el doctor Vito Choquehuanca, informó que el Medibus prestará servicios los sábados en la playa Los Yuyos de Barranco, en tanto, los días domingo, lo hará en la playa Aguadulce desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. La oftalmóloga del Sisol Camaná, Ana Rosa Villacorta, afirmó que los ojos también pueden sufrir severos daños por efecto de la radiación solar durante el verano y luego de un tiempo provocar la pérdida de la visión. Por lo general, la radiación solar puede provocar cataratas, carnosidad, cáncer de piel alrededor de los pásparos y degeneración de la parte central de la retina. La psicóloga del Sisol San Martín de Porres, Eva Caballero, señaló que es importante mantener una adecuada comunicación entre padres e hijos al momento de tocar temas referidos a la sexualidad. Aconsejó a los padres saber escuchar a sus hijos antes de tomar una decisión demasiado severa, ya que aunque los hijos sean menores, también tienen cosas que decir y muchas veces lo que buscan es el consuelo o el consejo de sus progenitores. Hasta aquí los titulares, tu amigo Sisol. Adelante, Rocío. Gracias, Elena, por las informaciones y ahora nos encontramos con el doctor Ronald Alor García. Él es director del Centro Médico Trabajadores Hospital del Niño del Sisol, que está en San Juan del Urigancho. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a tu amigo Sisol. Buenos días, señorita Rocío. Gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre este tema de hipertensión arterial. ¿Qué es hipertensión arterial? Bien, buenos días a todos los radio oyentes. Vamos a hablar el día de hoy sobre este tema que es relativamente frecuente en nuestra población. Para hablar de hipertensión arterial tendríamos que conocer primeramente qué es la presión arterial. Claro, cómo se mide. Exacto, ¿no? Entonces, vamos a tratar de explicar de una manera un poco sencilla. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las arterias de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, ¿no? Entonces, esto se mide con un aparatito que se llama tensiómetro, ¿no? Y tiene unas medidas que se consideran normales. Vamos a hablar de una medida promedio, ciento veinte ochenta, es un promedio normal, es lo que se espera es normal y lo ideal, digamos, que se esperaría tener en una persona. Doctor, un ratito discúlpeme, discúlpeme porque tenemos una pausa comercial y retornamos con ya las medidas que deben ser, ¿no? Ok. De tensión. Adelante con la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!